A partir de este momento, don Roque es el nuevo administrador. Prometo no defraudarlo. ¿Y el barandal? Si este está más sólido que nada, iré. ¿Qué pasó? ¿Otra vez sin luz? Ya estuvo, don Roque. ¿Por qué bajó la luz? Primero, si bajé la luz, fue como un escarmiento ante tanta indisciplina. Segundo, ya, ya se me olvidó. Valiente administrador tenemos. Pues vamos viendo quién vota, porque don Roque ya no es el administrador. Momento, antes de que me corran, yo renuncio. Rambo, vámonos. Yo no les quito más su tiempo, porque de seguro tienen muchas cosas que hacer. ¡Órale! Sus casas, el que quedó de andalas, y la luz, y el barandal. Cobrarles el mantenimiento. Descúbelo en Vecinos, este viernes 5 y media de la tarde con las estrellas.